La Sonora Matancera 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 Al hora que quieras, Pichin Barnadero. Pichin Barnadero estaba cagando, y ya quiere que la regrese. Mira qué cabrón. Venga Serriano, venga Serriano, esta noche para mi señor esposa, la señora Gionis, toda la gente de Iropoto, llegó mi amigo el Barney, dice, venga Ligna Res��라, venga Serriano, esta noche para mí rechazo de santo, Es la noche para la gente a la miga Es el moflet Van a tirar los mofles Váyanle su gozo Váyanle su gozo Sonido cristal latino Váyanle payaso Es el sonido López Cristal latino Váyanle su gozo 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 Cristal latino Váyanle su gozo